El arte contemporáneo inunda la Provenza francesa. El amor es el hilo conductor de un megaevento multidisciplinar que se desarrolla en la región y que tiene como protagonista principal a una de las mayores figuras del panorama cultural internacional, Ai Weiwei. El fotógrafo, arquitecto, escultor, activista en las redes sociales y cineasta chino, reconocido como el artista completo, es la atracción del Museo de Marsella, que expone sus obras hasta el 12 de noviembre. Judith Benamú Ued, comisaria de la muestra. Presenta obras de gran formato, obras que jamás se habían visto, obras antiguas de los años 80 cuando llega a Nueva York y presenta también su relación con su padre, que fue uno de los grandes intelectuales chinos y cómo su padre le inculcó la gran tradición de la cultura china que encontramos en su obra hoy. El impulso a esta iniciativa proviene de la Asociación Cultural MP 2018, que ha conseguido federar al sector económico y cultural de la región con Marsella como foco y la participación de otras ciudades de la zona. Así, otro de los protagonistas es el artista francés Claude Levesque, cuyas obras de tamaño monumental se exponen en el Fondo Regional de Arte Contemporáneo y en la Capilla del Centro de la Vieja Caridad, también en Marsella. En Avignon, la colección Lambert, que no participa directamente pero sí se deja influir por su apuesta, presenta una exposición en la que destaca la pintora francesa Claire Tabure. El proyecto MP 2018 concentra la mayoría de sus eventos hasta el próximo 1 de septiembre y cuenta con el apoyo de 87 empresas.